Al existir de manera recurrente la vulneración de los derechos de los trabajadores, así como el impago de los saberes por parte de algunas instituciones, la Dirección Regional del Ministerio del Trabajo receptará las denuncias de manera personalizada. Hemos dispuesto de que se haga un trato más personalizado con la ciudadanía y se va a atender los días miércoles por la mañana todas las quejas y sugerencias que la ciudadanía, que el usuario tenga en la ciudad de Loja y en la ciudad de Machala y en la ciudad de Zamora lo vamos a hacer los días viernes cada 15 días durante toda la mañana. Eso es con el fin de que la ciudadanía y el usuario tengan un acercamiento personalizado con el Director Regional del Trabajo y atender y ser más eficiente todo el servicio que nosotros brindamos. Los derechos y obligaciones laborales se relacionan al cumplimiento de la normativa legal vigente, que regula a la ciudadanía laboral. Se pretende hacer cumplir los derechos fundamentales de la ciudadanía con la emisión de políticas dinámicas y activas, así como realizar un efectivo control. El compromiso del Gobierno Nacional del Ministerio del Trabajo es que siempre se garanticen y se respeten los derechos de los trabajadores, pero también el derecho de los empleadores. Queremos que la relación entre trabajador y empleador sea una relación armónica, una relación de equilibrio, en la que no se permitirán abusos ni de parte de los trabajadores ni de parte de los empleadores. De esta manera, la Dirección Regional del Ministerio del Trabajo será una entidad de puertas abiertas donde la ciudadanía puede acercarse a presentar sus quejas, denuncias e inquietudes. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.